El municipio de Catzingo, Puebla, está listo para su Feria Tradicional de Todos los Santos, que se llevará a cabo del 21 al 23 de octubre. Contará con un corredor gastronómico y cultural en el portal Hidalgo de esta demarcación. En este festejo destaca la exposición de panaderos y el evento fue presentado en coordinación con la Secretaría de Cultura del Estado. Es una tradición que data por ahí de 1947, 1950. Un grupo de panaderos se empiezan a establecer en el emblemático portal Hidalgo del siglo XVI. Por cierto, es uno de los más grandes de Latinoamérica con 47 arcos y empiezan a hacer ahí la venta del pan dulce típico. A esto se añade que tenemos una gran y una tradicional venta de temporada donde venden artículos para ir a adquirir lo que son las ofrendas, todos los artículos. Entonces, se hace una importante actividad económica allá en Catzingo desde los 50. Actualmente, Catzingo cuenta con 160 panaderos que abastecen de la tradicional hojaldra. A municipios aledaños como Tepeaca, Felipe Ángeles, Huizcolotla y Quecholac. El pan artesanal que manejamos que es literal en Catzingo, lo nativo de ahí y lo gourmet es el pan relleno de queso, son rellenos de queso con zarzamora, queso piña, queso fresa, más o menos van a estar como de 20, 35, dependiendo del tamaño del pan. ¿Sí? Que va a haber pequeñitos, va a haber medianos, grandes. La derrama económica esperada es superior al millón de pesos y una afluencia de 160 mil personas, el doble del año anterior. Hacemos extensiva la invitación a las y los poblanos a disfrutar de esta importante y bella tradición con una apertura grande, con ofrendas y demás el 21 de octubre. Tienes ganas de vivir todos santos en la Catzingo, tienes ganas de Puebla y gracias por traernos pan. También se realizarán presentaciones musicales como Los Socios del Ritmo y Rhymix, Tierra Sagrada, El Bebeto y El Commander. Los estados invitados serán Oaxaca y Guerrero. Con imágenes de Roberto Valdés, Rocío Carvente, Noti13.